Y si la idea era tener una mesa directiva independiente al gobierno de en ese entonces Ollanta Humala, sin los votos del fujimorismo no lo podías lograr. Pero recuerda que en la mesa directiva ellos no participaron. No participaron porque justamente en todo momento les dije, esta es una mesa directiva ajena al gobierno y ajena a ustedes, aun cuando voten por nosotros. Y creo que a lo largo del año que estuve presidente del Congreso lo demostré. Porque algunas veces me odiaron los oyantistas y otras veces me odiaron los fujimoristas y los sapristas que me habían respaldado. Hasta en alguna ocasión anunciaron que me iban a meter una censura. ¿Y ahora quién lo odia? ¿Fermando Olivera cree que lo odia? Yo no creo. Su otro asocio político, ¿no? Yo espero que Fernando Olivera sea consecuente en su lucha por la democracia y la democracia es tolerancia, que es lo que no está exhibiendo en este momento el candidato Pedro Castillo, ni mucho menos el señor Cerrón. Si le ofrecieran a usted...